En este vídeo vamos a hablar sobre el ciclo de vida de una aplicación hecha con Nux. Mi nombre es Pedro Jiménez, soy desarrollador Fullstack y actualmente trabajo en la empresa Baco Experience y también como consultor cloud en Cierros Audit. Ahí tenéis mis redes sociales, tanto mi LinkedIn como mi blog, para consultarme si tenéis algún tipo de duda. Todo ciclo de vida de una aplicación en Nux empieza siempre por una petición HTTP al servidor en el cual en una primera instancia se inicializa los datos, el estado de la aplicación en el caso de que hubiésemos definido un store. Después entraría en juego el middleware que sería el que comprobaría cada página si tiene algún tipo de middleware con el que actuar. Luego entraría en acción el método validate que comprobaría si una página existe o no redireccionando al usuario en caso contrario. Si hemos definido los métodos asyncData o fetch pues sería el momento en el que el servidor realizaría las peticiones y por último se realizarían los componentes que sería la información que se le mandaría al usuario. Este proceso se repite siempre que un usuario haga clic de una página a otra mediante el navigate y volvería otra vez al middleware donde se comprobaría por ejemplo si un usuario tiene permisos para acceder a esa ruta si hemos configurado un servicio de autentificación en el middleware. En caso contrario pues seguiría el proceso otra vez con el validate, analyzing data, render y volvería a empezar otra vez. Hasta aquí este vídeo sobre Nux, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Nux, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.